Hola, buenos días. Nos encontramos en el zoológico de Chapultepec con el leopardo de las nieves. La cola de los leopardos de las nieves son muy largas. Equivale aproximadamente el 80% de la longitud total de su cuerpo. Su gran cola les proporciona equilibrio en el terreno escarpado y rocoso donde habitan, pero también les sirve para cubrirse del frío. Gracias por acompañarnos. Seguiremos transmitiendo desde los zoológicos de la Ciudad de México para acompañarlos en esta contingencia de salud. Y recuerda, quédate en casa.